Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cule. Bueno, las últimas noticias sobre el aval de La Porta no son buenas, pero todavía no son definitivas de que va a haber nuevas elecciones ni de que el Barça no va a tener a Joan La Porta como presidente del FC Barcelona. Fijaros un poco la cronología de la Copa y la cronología de los eventos que han pasado con este tema del aval. Ayer por la tarde el diario La Vanguardia o el periódico La Vanguardia anunciaba que La Porta ya había conseguido el aval y que lo estaría firmando hoy a las 5 de la tarde para presentarlo en la Liga de Fútbol Profesional en España para certificar que cumple los requisitos para ser presidente del FC Barcelona. Sin embargo, ayer por la noche cuando acaba el partido del Huesca aparece una información en el diario Ara, que es un periódico de aquí de Cataluña, que se mencionaba que se estaban teniendo problemas para poder cerrar el aval, porque la junta directiva existente solo contaba con 50 millones de los 124 que tiene que poner encima de la mesa porque algunas de las cosas que aportaban como aval, como por ejemplo acciones en bolsa, que evidentemente fluctúan como valor, el Banco de Sabadell no lo estaba aceptando y solo les aceptaba 50 millones de euros. Por lo tanto, les quedan 70 y pico, casi 75 millones por encontrar un aval. Una opción sería que el Banco de Sabadell se hiciera cargo de todo el aval. Y la otra es que el Barça está buscando diferentes alternativas, tanto con empresas privadas como con algunas bancas de inversión de Estados Unidos que estarían imponiendo un interés anual bastante alto que obligaría a pagar unos 5 o 6 millones de euros a la junta directiva por concepto del aval. Yo creo que se va a acabar cerrando, pero sí que es verdad que hemos llegado a una situación donde el Barça tiene un pequeño problema con esto del aval. Yo no soy experto en temas estatutarios del Barça ni en temas de ningún tipo que tengan que ver con ser presidente del Barcelona, pero sí que es verdad que este tema del aval, que creo que se puso en su momento para asegurarse que el presidente del Barcelona y su junta directiva no estafaban al club, me parece una idiotez como un piano, ya os lo digo ahora, me parece que cierra las puertas a que muchos socios puedan presentarse como candidatos a la presidencia, genera una élite que no permite, como digo, una variedad de candidatos interesante porque muchos no podrían avalar, con lo cual no hace falta ni presentarse. Y además me parece un error porque vemos que el despilfarro en el club se produce. Es decir, Bartomeu, por mucho que tuvo que avalar, no vemos que haya sido cuidadoso con las finanzas del Barça, sino que simplemente ha llevado al Barça a la ruina. El aval justamente es para prevenir o para que los ejecutivos de la junta directiva tengan responsabilidad sobre el gasto, sobre cómo dejan al club de forma financiera, de forma que si ellos cometen un despilfarro o hacen algo que no es propicio para el club, bueno, tienen un aval firmado y tienen una responsabilidad monetaria que cubrir con ese aval. Es decir, que se hacen responsables hasta un cierto límite de los problemas económicos del club, aportando ellos el dinero por haber hecho una mala gestión. Evidentemente sabemos que esto nunca se va a ejecutar porque ningún presidente saliente va a activar nada que haga que el anterior tenga que pagar porque entonces abre la veda, abre la caja de Pandora para que luego también le pase a él y esto no va a suceder, ya os lo digo. Y entonces me parece que es un mecanismo estético ficticio para intentar conseguir que los ejecutivos de la junta directiva sean responsables con el uso del dinero del club. Pero repito, no me parece un método apto viendo que en los últimos seis años un señor que también había avalado con su junta directiva, que es el señor Bartomeu, ha despilfarrado, ha gastado, ha hecho el estúpido con el dinero y esto no le va a suponer absolutamente nada al señor Bartomeu. Por lo tanto, el aval al final es una cosa simbólica, casi estética, que no tiene ningún tipo de relevancia para cumplir un cometido específico que es el de asegurarnos que los dirigentes que se hacen cargo del Barça son responsables con los recursos económicos del club o con los recursos en general del club. Y esto ya hemos visto que no es así porque no es Bartomeu el primero que deja al Barça hecho una mierda después de tener que avalar, porque el Barça lo ha dejado hecho una mierda directamente, o sea, es que tampoco hay mucha historia aquí que contar, o sea, lo sabemos todos. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Bueno, el problema ahora es que el señor, si el Barça, por lo que sea, por lo que sea, Laporta no pudiera reunir el aval para mañana, que además tiene pocos días, porque es verdad que los candidatos deberían casi, casi, yo creo que para presentarte deberías tener el aval cerrado. En caso de que ganas, se ejecuta, en caso de que no, no se ejecuta, pero tendría que estar completamente cerrado. El hecho de que no lo esté y solo tengas diez días, es evidente que los candidatos ya han trabajado en un aval anteriormente, pero fijaros lo que está pasando ahora. Podría darse el caso de que el Barça no tuviera presidente el miércoles, se tuviera que volver a una junta gestora y se tuviera que volver a convocar elecciones, con lo cual ya Laporta difícilmente se presentaría, estaríamos hablando de que el próximo presidente sería Víctor Font, pero que no saldría reelegido hasta dentro quizá dos o tres meses. Por lo tanto, el Barça estaría prácticamente todo el año sin presidente. Creo que el Barça, tal y como está la situación, tendría que asegurarse que tiene presidente y no sé si hay alguna, no sé qué mecanismo se podría utilizar para no hacer que un presidente electo por culpa del aval no pueda ser presidente porque al final lo han votado los socios. Los socios quieren que Laporta y su equipo gobiernen el club. Y hay un tema que es económico, que no tiene que ver con los deseos del socio, de los dueños del club, que impiden que este señor lo gestione. No tiene ningún sentido. Yo creo que esto hay que reformularlo y no sé si Laporta hará algo para intentar en alguna asamblea de compromisarios reformular los estatutos del club para cambiar esto, que me parece ya una anomalía, si queréis, hasta democrática dentro de un club que es democrático, por el tema de los socios, multipropietario de muchas personas. Creo que es un grave error. Luego os voy también a comentar el tema de Jaume Giró, que es el vicepresidente económico que se bajó, que es un poco el que organizó cómo se iba a constituir el aval. Y no es que se haya ido Jaume Giró, suponga que no haya ido Jaume Giró. Jaume Giró, no asumo que Jaume Giró tuviera los 75 millones para avalar y que al haberse ido él, la junta directiva pierde 75 millones. Asumo que Jaume Giró pues habrá avalado, pues viendo que son 16 miembros, divides entre 16 más o menos, pues Jaume Giró ahora ha puesto, como mucho, pondría 10 millones de euros para avalar, como mucho, 5. Con lo cual la marcha de Jaume Giró no debería ser un problema en cuanto al aval. Sí que es verdad que tiene que venir otro directivo y avalar, pero repito, no creo que sea el problema que se ha ido Jaume Giró. El tema, recordar también, y el otro día os lo quise explicar, pero bueno, quizá me quede un poco corto, que el tema de Jaume Giró es preocupante, pero hasta cierto punto, es bastante light la situación. Fijaros que a Bartomeu le dimitieron hasta dos vicepresidentes económicos durante su mandato. Entonces el problema no es tanto el vicepresidente económico, porque tuvo a dos, y no tuvo a dos que eran dos mindundis, tuvo a dos que también eran reconocidos como economistas, de hecho uno era un hombre y una mujer. Y el Barça aún así se ha ido a la quiebra, por varios motivos. Uno, por un despilfarro económico que no es producto del vicepresidente económico, sino que es producto de la presidencia y el área deportiva tomando decisiones que se consensúan en junta directiva para hacer el gasto. Y ahí el vicepresidente económico, pues al final lo único que hace es ejecutar lo que ha decidido la junta, puede dar recomendaciones, puede decir esto o lo otro, pero al final es lo que hace. Y no hemos visto que por tener ciertos vicepresidentes económicos, el Barça no entrar en una situación de problema económico llegada a la pandemia, porque el Barça principalmente, es verdad que tenía una deuda pillada con pinzas, pero la pandemia la ha agravado considerablemente. De hecho el propio Laporta reconoce que el Barça no volverá a ser el mismo hasta que no pase la pandemia y vuelvan a entrar los ingresos, unos 300 millones que se han perdido en la temporada pasada, como consecuencia de tener los estadios cerrados. Así que la marcha de Jaume Giró es relativamente preocupante, pero no para hacer el pollo que algunos han querido montar o alguna especie de, ¡ay, qué escándalo que ya empezamos mal! No, no va por ahí. Dimisiones de vicepresidentes económicos se han producido durante el mandato cuando ya se están ejecutando cosas que aún es peor, porque aquí simplemente es un tipo que ha presentado un plan, pero no lo ha puesto en marcha. En cambio cuando tienes a alguien que te dimite con el plan en marcha, hombre se supone que es más preocupante, y el Barça no ha sufrido, ni ha empeorado ni ha mejorado por el cambio de vicepresidente económico. Y esto es empírico, simplemente hay que tirar para atrás, ver la época de Bartomeu, hay dos dimisiones de vicepresidentes económicos, y el Barça no cambia el rumbo económico en ningún sentido prácticamente. Porque el plan económico y el plan de ingresos y el plan de ahorro es un plan conjunto entre diferentes áreas y que están involucradas también en el área deportiva a la hora de decidir fichajes que son más o menos costosos para la entidad o un plan estratégico para no tener que gastar tanto en fichajes, por ejemplo utilizando la cantera. Y esto no es una cuestión del vicepresidente económico, esto es una cuestión del área deportiva que toma una estrategia de no fichar a tantos jugadores. Porque el problema del Barça económico no es tanto de la falta de generación de ingresos, que esto viene por el COVID, sino del despilfarro que ha habido en fichajes. Y esto es responsabilidad del área deportiva. Si el área deportiva hubiese sido responsable, el Barça no tendría los problemas económicos que tiene hoy. Pero como el área deportiva no fue responsable, entonces la parte económica se resiente. Bueno, lo dejo aquí. Esperemos que Laporta pueda reunir el maldito aval y podamos realmente tener presidente ya, porque el Barça lo necesita más que nunca. Y esto del aval empieza a ser ya un problema que me parece que se tendrá que tratar y debatir, porque no cumple ninguno de los objetivos que se espera que se cumplan. El principal sería que los dirigentes del Barça sean responsables con el uso de los recursos. Viendo al presidente saliente que había avalado, no parece que le haya incentivado mucho el haber avalado para ser responsable con el dinero del club. A la chavalote, os lo dejo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cule. ¡Buen día!